¿A quién de los que estamos aquí presentes le ha pasado alguna vez lo de firmar un documento de estos así con la letra súper pequeña, con muchísimas páginas y no saber qué ha firmado? Vale, vale, por si acaso, a ver si voy a ser la única. Lo de releer un prospecto de una medicina dos, tres veces, a ver si nos enteramos de la película, vale. A mí me ha pasado, honestamente, que me dé un auténtico ataque de pánico leyendo un documento fiscal y tener que llamar a algún amigo o amiga que me lo traduzca. Que yo no sé si esto también os ha pasado a vosotros y a vosotras. Bueno, no habría estado tatuado, ¿eh? Es bastante frecuente en nuestro día a día que lleguen a nuestras manos contratos, facturas, instrucciones de electrodomésticos, incluso etiquetas de productos que vamos a decir que son cuanto menos poco claras, ¿eh? Hay un lenguaje difícil, engolado, farragoso, que es bastante habitual en nuestra sociedad. Y la pregunta es por qué. ¿A quién beneficia que el lenguaje no sea claro y sencillo? Hori da galdera, nori egiten dio me sedizkuntzargea eta erraza erabiltzeak. Así erabatean, agian, es jakinta su nagatik dela, pentsato de sakegu, baina, eta horrelas balitz, y si pensamos que quizá hay una intención de engañarnos o manipularnos, porque ejemplos hay, el Tribunal Supremo declaró ilegales las cláusulas suelo de las hipotecas, esas de la letra muy pequeñita, y hubo miles y miles de personas afectadas, ¿eh? Imaginaos además la confianza que nos puede generar una empresa que nos ha engañado. Bueno, pues el antídoto para todo esto es la comunicación clara. Y hablamos de aquella comunicación que es capaz de transmitir de una manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz, ¿eh? Que es capaz de transmitir información relevante de esta manera a la ciudadanía. Orida, comunicación argía, comunicación erraza, susena eta eragin corra dena. Esto es esencial, y es esencial en el foro en el que nos encontramos, porque estamos en la Escuela Abierta de la Ciudadanía, y claro, ¿cómo vamos a participar en la construcción social, en la construcción de nuestra ciudad, si no entendemos lo que nos dicen las administraciones? Bueno, precisamente para que nos entienda más gente, y contamos con el apoyo de la gente de Arabaco Gorrac, bienvenidas. Y hechos un poco los saludos y las presentaciones, vamos a meternos ya en harina para conocer un poco más, bueno, pues qué es esto de la comunicación clara, cómo se hace y por qué es tan importante y tan relevante. Por cierto, que igual estáis pensando que esto es ciencia ficción, igual estáis diciendo esto de la comunicación clara, es un poco raro. Bueno, pues no es tan raro ni tan infrecuente, de hecho se hacen países como Reino Unido, Suecia o Estados Unidos, ahí ya se está implementando. Y también hay administraciones más cercanas, por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que ya ha dado algunos pasos en este sentido. Imaginaos, puestos a soñar, imaginaos que todos los documentos que pasan por nuestras manos fueran claros. Imaginaos qué facilidad y qué alivio. Bueno, pues de todo esto nos va a hablar Estrella Montolío, ella es impulsora y defensora de esta comunicación clara. Estrella tiene un extensísimo currículum, así que voy a abreviarlo un poquito, es catedrática de lingüística hispánica en la Universidad de Barcelona, directora de proyectos de investigación interdisciplinares, investigadora principal del grupo de estudios del discurso académico y profesional y directora de la Cátedra Universitat de Barcelona, Diputación de Barcelona, precisamente para una comunicación clara en la administración. Y es experta, asesora en comunicación para organizaciones. Estrella tiene 15 libros, escritos tres de ellos precisamente dedicados a esto de la comunicación clara, y uno muy en sintonía con la charla de hoy, la del derecho a entender. Y en el campo de la comunicación ha hecho asesoramiento a instituciones, a administraciones y también a empresas. En el campo, por ejemplo, de las administraciones, ha asesorado desde el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat de Cataluña o algo más doméstico, como el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona. Y en el campo de las empresas, pues a firmas tan importantes y tan potentes como Aina, Endesa o CaixaBank. Estrella ha sido profesora visitante de diversas universidades, ha impartido seminarios, conferencias, ha recibido galardones por todo el trabajo que está haciendo precisamente en este campo y además colabora, suele colaborar de manera más o menos frecuente con diversos medios, entre ellos Radio Nacional, El País o el Periódico de Cataluña. Y seguro que hoy va a ser muy, muy clara. Les dejo con Estrella Montoliu, que nos va a ofrecer la charla Habla claro la Administración Pública, sube aquí en Estrella Montoliu. Chalo, grabadora de la charla. Esquerri Casco, buenas tardes. Estoy muy, muy contenta de estar aquí hoy en, bueno, nada menos que en un centro de participación ciudadana, porque justamente la participación ciudadana es extremadamente necesaria para promover este derecho a entender, un derecho reconocido por la normativa, por otro lado, y pues la necesidad de que nuestras administraciones se comuniquen con nosotros en una lengua, como alguien dice, un poco menos alienígena. Yo para empezar, voy a ver si, sí, para empezar, querría, nos podemos tutear, sí, querría contaros un, bueno, no sé, una anécdota, ¿no? Y es, yo, naturalmente, en mi facultad tengo colegas y además colegas que, sin embargo, son amigos, o sea, no solo son colegas, son amigos. Y una de ellas es colega, amiga, compañera del proyecto de investigación, del equipo de investigación, me llamó hace unos meses, muy inquieta, y me dijo, Estrella, te llamo, échame una mano. Y digo, bueno, ¿qué? Digo, ¿tú qué? Sabes tanto estas historias de, que has trabajado con tantas instituciones jurídicas y todo este rollo. Y yo, me, pues, ¿me puedes ayudar? Es que he recibido una carta, estoy asustadísima. Digo, ¿una carta? ¿Por qué? Mi amiga, colega, lingüista, profesora de la Universidad de Barcelona, se asustó mucho al recibir esto. Leo, tiene este aspecto, que ustedes reconocerán. Y entonces, en relación con el documento, ta, 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 artículo 15 del código, se le requiere, para que aporte orden de pedido justificante de pago, consecuencias en caso de no atender al requerimiento. Estoy aquí, ¿eh? O sea, acabo de empezar. La no aportación de la documentación requerida en el plazo indicado en el siguiente apartado tendrá las siguientes consecuencias. Si no hay contestación, este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración. Y se presumirá que usted está conforme con la invalidación procediéndose a emitir acuerdo de invalidación. Si contesta manifestando que no puede aportar la documentación requerida, haya o no haya solicitado también la invalidación del DUA, este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración. Y se presumirá que usted está conforme con la invalidación procediéndose a emitir acuerdo de invalidación. Si contesta solicitando la destrucción de la mercancía, se presumirá en todo caso que también solicita la invalidación de la declaración, en cuyo caso este requerimiento tendrá la consideración de propuesta de invalidación de la declaración y se presumirá que usted está conforme con la misma. Y se procederá a examinar los motivos manifestados atendiendo a lo dispuesto en el artículo 174 de la CAU. La invalidación del DUA, que en su caso pueda acordarse, no supondrá la conformidad con la destrucción solicitada. Invalidada la declaración, se procederá a instruir el expediente de comiso que podrá consistir en un acuerdo de destrucción de la mercancía. Y bueno, esto sigue más o menos en este tenor, por seguir con la nomenclatura. Y al final, ¿queréis saber qué es lo que pasaba? Que su doctoranda china le enviaba un regalo de cumpleaños desde China. Y esto es aduanas, tributos relacionados con aduanas. Naturalmente, mi amiga, que es lingüista y es una gran experta en realidad, no entendió absolutamente nada de lo que estaba aquí recibiendo. Y es que nuestras administraciones son expertas en enviarnos documentos que estremecen. Ha sido muy bonito porque Ainara hacía referencia a los ataques de pánico. Y en realidad, recibir un documento como este genera muchas emociones. Es interesante. Yo creo que no estaba previsto, pero, o sea, información cero, pero en cambio es como valores del 1 al 10 la intensidad emocional del texto. Y entonces tú pones 10. Porque me ha generado confusión, paralización, impotencia, frustración. No tengo ni idea de qué se me acusa, pero por lo visto es gravísimo lo que no sé qué he hecho. Sensación de ser ninguneado, de oiga, pero usted por qué está dando por sentado que yo soy una especie de delincuente en potencia, si no sé ni de lo que me está hablando. Angustia, temor y el sentimiento de volver a ser un súbdito. Un administrado y no un ciudadano de pleno derecho. Un ciudadano autónomo capaz de entender lo que sus administraciones le están enviando. Y es que el estilo de nuestras administraciones bien podría ser descrito como un estilo marxista. Pero en el estilo marxista de los hermanos Marx, claro está. Porque mientras yo estaba leyendo este documento, y ya no es la primera vez que lo leo en público, una y otra vez es que me parto de risa pensando, pero es que esto hay gente que lo ha escrito en serio, en realidad. No para hacernos reír aquí en una reunión, sino que esto es un texto absolutamente en serio. Esta sensación, lo que comentaba hoy, esta mañana, en una conferencia que hemos tenido también con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, Esta documentación es una documentación que carece de muchas propiedades positivas, como puede ser la claridad, la precisión, el orden preciso de acciones que supuestamente ha de realizar la persona que lo recibe, etc. Pero una de ellas, sin duda, es la empatía. Y ahora voy a compartir con vosotros un meme que a mí me encanta y que lo pongo, a pesar de que estoy trabajando directamente con ellos, lo pongo siempre que puedo. Y corrió durante las fechas de Halloween este meme, el premio al disfraz más terrorífico es para un niño al que sus papás han vestido de carta de la agencia tributaria. O sea, es efectivamente un impacto, o sea, solo ver el sobre es un impacto emocional muy fuerte y eso nos pasa con mucha frecuencia. Comentábamos también después de la conferencia, cuando vemos en el sobre, Dirección General de Trabajos y me cago en tu madre. O sea, nadie espera que le llegue una carta de la administración para decir feliz cumpleaños, querido ciudadano, querida ciudadana. O sea, si nos llegara es como, ¿cámara oculta? ¿Hay alguna cámara oculta? Así que efectivamente es un estilo antiempático. Esto es lo contrario de transparencia. O sea, es completamente opaco. Es además un despliegue explícito de opacidad para que tiembles solo viendo la oscuridad de lo que te estoy ocultando. O sea, esto es simplemente el aspecto visual del sobre de la agencia tributaria, de la agencia española de administración tributaria, que por otro lado, como comentaba esta mañana, es una agencia multipremiada internacionalmente por su innovación digital, por la capacidad que tiene, muy loable, de cruzar datos procedentes de administraciones y de empresas y de zonas geográficas del Estado distantes. Cruza todos esos datos para elaborar, por ejemplo, los borradores, lo cual está muy bien y, de hecho, es una fuente muy fiable de lucha contra la corrupción y contra la economía negra, la economía oculta. Y no obstante, a pesar de esa capacidad extraordinaria de digitalización, la capacidad de comunicación es bastante limitada. Bien, pues vamos a seguir. Yo he pensado en organizar esta charla con vosotros a través de tres preguntas y las tres preguntas que os planteo son las siguientes. ¿Es obligatorio, o sea, es de ley o algo, que todos, prácticamente todos y cada uno de los ejemplos de comunicación que nos llegan desde la administración de casi cualquier nivel, sea una comunicación oscura, confusa y proporciona instrucciones que cuando descubrimos que son instrucciones no se entienden, ¿es obligatorio? O sea, ¿lo pone escrito a sangre y fuego en algún lugar? La respuesta evidente es no. De hecho, hay una panoplia de normativas de todos los niveles que impelen a los profesionales y a las profesionales de la administración de justicia, por ejemplo, y a la administración en general a comunicarse de una manera más clara a intentar que la persona destinataria pueda entender, comprender lo que le llega de su administración. En este sentido, la segunda pregunta sería ¿este estilo administrativo marxista en el sentido de los hermanos Marx es un estilo universal? O sea, ¿las administraciones del mundo todas son así? ¿Todas son rarísimas, barrocas, ampulosas, enrevesadas? Con, hoy esta mañana había, por ejemplo, con información, eso es lo que quería decir, con información caducada, hoy había esta mañana un tuit de un académico, un sociólogo de muy primera línea que decía bueno, ya basta, Ministerio. Me acabáis de enviar un requisito, me estáis preguntando en uno de los 2.000 aplicativos que tengo que rellenar cada día, me estáis pidiendo que os dé la ciudad y la fecha de expedición de mi DNI. Eso ya no está en el DNI. Deberíais saberlo. Es decir, que encontramos en muchos casos, por ejemplo, ahora estoy trabajando con el Ministerio de Justicia, información que ya caduca y que nadie ha renovado porque, bueno, porque como todo el mundo, en todo caso, lo que sigue haciendo es lo que ya se hacía cuando llegó a esa área de la administración, rara vez hay un proceso de lo que llamamos edición de un documento, es decir, cuál de esta información ya no vale, ya está caducada, cuál de esta información ya no aplica, esta ley ya no, la ley es nueva. En general, estoy haciendo un paréntesis ahora, mucha de nuestra administración, mucha de la comunicación administrativa es una especie de patchwork, ¿no? Esta es la palabra bonita, la palabra menos bonita es un documento Frankenstein, donde alguien pone un trozo, el que viene detrás pone otro trozo, el que viene detrás pone otro trozo, y el resultado final es una especie de engendro textual, no siempre fácil de mantener la coherencia. Y eso se nota mucho cuando venimos detrás, los que se supone que algo sabemos al respecto, y percibimos que hay dos, tres, cuatro estilos distintos en el mismo documento, o percibimos eso que os digo, por ejemplo, yo que sé, hemos estado trabajando muy de cerca con una gran entidad financiera, la primera entidad financiera de España, y vimos que en los contratos ponía algo como libreta, y nosotros preguntamos, ¿pero todavía hay clientes que tienen libreta? Y nos dijeron, no, ¿por qué pone libreta aquí? ¿Tiene usted la posibilidad de llamar a este número de atención? Llamábamos, porque esta es parte de mi tarea como revisora, pero ese teléfono no funcionaba, digo, oye, ¿este teléfono no funciona? Ah, no, no, ¿alguien lo había probado? No. Ah, vale, pues que sepáis que este número que estáis poniendo en todos los contratos, que deben ser como decenas de miles, cuando no, centenares de miles, como teléfono de información no funciona, o es más, ¿este número de teléfono que decís que es de información es gratuito o es de pago? Ah, pues no tengo ni idea. Bueno, pues quizá que lo digas, ¿no? Espera, ¿qué pregunto? Vale, no, es gratuito, vale, ¿y se puede llamar a cualquier hora? O sea, pues no lo sé. Bueno, pues quizá que lo preguntéis y se lo digamos a la gente, ¿no? Ah, pues espera, oye, que no, que se puede llamar de 9 a 5. Pues un teléfono de información que la gente puede llamar generalmente a partir de las 5. Bueno, pues espera, que lo miro, me explico, es decir, esta tarea de hacerse responsable de un documento y dar seguridad de que todos y cada uno de los datos informativos que aparecen en ese documento son ciertos, son claros, son precisos, esto no es muy común. Como resultado, nuestros documentos administrativos son muy a menudo un patchwork, ¿no? Un documento Frankenstein. Bueno, eso nos podría llevar a pensar que es que, bueno, ya se sabe, la administración en el mundo comunica así, pero no es el caso, no es el caso. De hecho, los países anglosajones comenzaron ya en la década de los 60 del siglo pasado, ha pasado un poco de tiempo, lo que tampoco es casualidad porque es la década de lucha por los derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, por los derechos de las personas de color, por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles de las mujeres, inician un movimiento ante esta sensación de que ellos, y esto os va a sonar, estaban llegando a firmar contratos que no entendían. ¿Os suena esto? En los años 60 del siglo pasado, las asociaciones de defensa de los consumidores quemaron una pira de documentos ante el Congreso de los Estados Unidos con el eslogan de no entendemos lo que hay aquí. No solo eran textos administrativos, también eran textos de empresas y de organizaciones, por ejemplo, entre ellas, financieras o de aseguradoras. Desde entonces, esos gobiernos que discuten entre ellos quiénes fueron los primeros o el Reino Unido o Estados Unidos, en cualquier caso, el mundo anglosajón, el mundo anglosajón en toda su amplia mayoría, es decir, con Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, muy rápidamente se adhirieron a este movimiento Plain English, para un inglés llano, comprensible y claro. Este movimiento llegó bastante rápidamente a otros países, vamos a decir, desarrollados, entre ellos, por supuesto, los países centroeuropeos y nórdicos, con siempre esta idea de el derecho ciudadano a entender. No es casualidad que este movimiento que pasó de ser Plain English a ser Plain Language, un movimiento internacional a favor de un lenguaje más claro, se desarrollara primero en los países anglosajones, porque eran los países en ese momento sin duda con mayor madurez democrática. Nuestro país ha llegado más tarde a ese movimiento, a la vista está, y tampoco es casual, es también pues un retraso en nuestra madurez democrática. Y es muy interesante ver cómo se está expandiendo este movimiento en otros países hispanohablantes, porque, digamos, esta renovación, por ejemplo, impulsada, bien sea por el Ministerio de Justicia en España, por las Cortes Supremas en repúblicas americanas, se ve muy paralela a los procesos democráticos de los países. Por ejemplo, esto lo tenemos, lo estamos viendo muy claramente en el hecho de que el país hispanohablante en América que más está desarrollando toda la clarificación de la justicia es Chile, que lo está apoyando además desde el Senado. El Senado de Chile está apoyando una red de lenguaje claro en el que están muchas facultades de derecho, etcétera. También, en algunos casos, por ejemplo, en la Procuraduría de la Provincia de Buenos Aires, en Perú, la renovación de toda la administración es un poco más lenta, pero la estamos viendo también intentos, bueno, no con toda la inversión necesaria, claro está, pero en países como Colombia. Con todo eso, lo que intento es responder a la pregunta número dos es ¿es un estilo universal? La respuesta es no. Comparto con vosotros un opúsculo, una especie de decálogo que publicó en 2012, creo, la Comisión Europea, está publicado en todas las lenguas de la Comisión, en 24, lo podéis googlear y bajarlo, es un documento además muy breve que además cumple con lo que predica, en el sentido que es muy sintético y muy claro, es una guía de obligado estilo para los miles de funcionarios de la Comisión Europea que tienen pues la función no tan fácil de intentar facilitar la traducción de las 24 lenguas que son tipológicamente muy diferentes y que por lo tanto no pueden ir desde un barroquismo extremado a una síntesis anglosajona, tienen que intentar encontrar un equilibrio para que los procesos de traducción no se alarguen extraordinariamente, eso por un lado, pero también tienen como objetivo este libro de estilo intentar frenar la tendencia propia de cada comunidad de práctica a organizar su propia manera de expresarse, que estaba creando una especie de lenguaje burocrático europeo, el llamado Eurojargon, que estaba poniendo muy alerta a países con mayor masa crítica en sus países, véase Suecia. Para los suecos lo que llegaba de la Comisión empezaba a ser una cosa de neolengua burocrática intragable, aquello no podía continuar siendo así y de hecho ellos organizan premios a bien sea el organismo de la Comisión o las personas que más claramente elaboran una resolución o una nota de prensa, etc. Os propongo más, tal como mencionaba también esta mañana, seguramente el ejemplo más profundo de compromiso gubernamental con la claridad de las comunicaciones administrativas es Suecia, con este eslogan que tenéis aquí que soy incapaz de decir en sueco pero que significa confianza ciudadana. Cuando hemos estado por ejemplo en la Universidad de Barcelona invitamos porque además tiene un español magnífico al director de calidad de traducción de la Comisión que además es uno de los ponentes de lenguaje claro en Suecia cuando le preguntamos ¿y por qué? ¿a qué se debe el hecho de que los diferentes gobiernos suecos sean socialdemócratas, sean más bien liberales, apoyen con mucho dinero esto es importante no solo espiritualmente sino con mucho dinero a la formación de profesionales que con las mejores notas de corte entran en una facultad específica para ser garantes en diferentes niveles de la administración de que los documentos que se expiden ahí salen con el membrete de garantizado que esto se entiende y esto no es una garantía que viene al cielo es de una garantía de una gente que ha sido formada de manera excelente para entender en qué consiste que algo se entienda ¿no? cuando le preguntábamos a él ¿pero por qué? ya lleváis tantísimos años de esa implicación tan potente en la comunicación clara ¿no? en el lenguaje claro en intentar que la administración sea fácilmente comprensible en intentar re-redactar re-evaluar re-comunicar buscar alternativas a algo que se ha percibido que no ha sido bien entendido etcétera ¿por qué? y la respuesta es necesitamos que la ciudadanía sueca confíe en sus instituciones porque el día que la ciudadanía sueca no confíe en sus instituciones tendremos una revolución interna negándose a pagar el nivel de impuestos que pagan o intentando hacer lo que ahora no existe que es un fraude sistemático o colectivo para intentar no pagar así que yo creo que es interesante ver que detrás del apoyo ferviente a la comunicación clara en algunos países no hay solo buenismo hay una intención no sé si decirlo así abiertamente pero una cierta intención recaudatoria en el sentido de garantizar que sus ciudadanos y ciudadanas seguirán pensando que los tributos merecen la pena porque confían en quienes están recaudando y gestionando esos tributos os voy a poner otro ejemplo y es que el presidente Obama poco antes de ya finalizar su presidencia firmó esta ley de escritura clara por la cual se comprometía el gobierno de Estados Unidos a garantizar a impulsar la claridad de la comunicación institucional de hecho ellos tienen un centro de lenguaje claro en Washington y tienen muchos recursos abocados a él y muchos recursos lo podéis buscar si vosotros buscáis Plain Language o Center for Plain Language podéis encontrar una enorme cantidad de información que permite a muchos profesionales por ejemplo abogados y abogadas que tengan que redactar un informe algún tipo de resolución encontrar un formato ya con frases enteras expresadas frases estructura porque la parte visual de los documentos es muy importante también pues con un formato amigable y una formulación lingüística ya pensada para no ser particularmente oscura así que la segunda pregunta ¿es universal el estilo marxista de la administración? la administración ¿porque esa administración tiene que estar escrita en arameo? la respuesta es no tercera pregunta entonces ¿es posible que las comunicaciones de las instituciones administrativas sean clara? es que esta enumeración ya ahora os lo voy a decir estoy citando aquí ya luego os lo explico que la comunicación que elabora una administración sea clara directa rigurosa se me ha escapado el catalán ahí rigurosa confiable y cortés ¿eso es posible? la respuesta es sí es posible ¿suelo poner como ejemplo? pues se ha ido pero estaba era un ejemplo de Mossos de Escuadra de la Generalitat de Cataluña Mossos que sabéis es nuestra China era una cuenta de tú tiene un cuerpo bueno pues sí pues vale la policía catalana bien no sé durante algunos años era bueno sí pero que si hay un marrón de verdad que esté la Guardia Civil mejor ¿no? porque bueno Mossos de Escuadra digamos construyó su aura de legitimidad que ahora se ha visto un poco resquebrajada en en su respuesta al atentado terrorista que tuvimos en Barcelona en agosto de 2017 en ese momento la cuenta de Twitter de Mossos de Escuadra inició un proceso de información muy clara muy directa muy sencilla y trilingüe estaban tuiteando en castellano en catalán y en inglés y esto era muy importante porque muchas de las personas heridas o fallecidas durante ese atentado eran de origen extranjero porque claro era agosto y era Barcelona de hecho en muy pocos días en la cuenta de Twitter de Mossos de Escuadra se constituyó en una fuente muy fiable tanto es así que como comentaba esta mañana a los cuatro o cinco días o quizá una semana de haber ocurrido el atentado y que naturalmente fuera portada en todos las noticieros en todos los medios de comunicación etcétera los locutores de televisiones de canales estatales decían algo como parece que se ha abatido a uno de los terroristas pero Mossos de Escuadra todavía no lo ha confirmado así que bueno era la fuente a la que todos hacían caso esto es espectacular porque bueno es un cuerpo de seguridad del estado de los cuales uno a priori no espera como muchísima simpatía ni particularmente claridad bueno pues no es cierto de hecho como probablemente sabéis la cuenta de twitter de policía nacional es la que más premios ha ganado y una de las cuentas de España que más seguidores tiene porque los community managers ahí han hecho un trabajo espectacular de acercamiento a la ciudadanía de claridad de entender el canal y de utilizarlo incluso como fuente de información y comunicación es decir respondiendo también en algunos casos a la ciudadanía bien pues esta sucesión de adjetivos clara directa rigurosa confiable y cortés era la descripción de adjetivos con el que con la que la dirección de comunicación de Mossos de Escuadra había preparado el protocolo a seguir si Barcelona recibía un ataque terrorista cosa que estaba en el horizonte es decir podía pasar después de lo que había ocurrido en Londres y en París y ellos llevaban una preparación importante y esto es interesante también no se puede hacer esto de manera espontánea de un día para otro sino que tenían un protocolo muy bien establecido de cómo iba a funcionar la información en caso de que ocurriera una tragedia de esas dimensiones y funcionó muy bien se siguieron las indicaciones del protocolo de comunicación y funcionó muy bien y nos demostró de manera empírica que una administración en un momento de crisis con gran tensión podía ser prulilingüe y podía comunicar de una manera cercana rigurosa y también asertiva diciendo por favor rogamos a toda la ciudadanía que no se acerque a tal sitio a tal otro porque todavía estamos acordonando la zona etcétera bueno ahora os voy a pasar algunas muestras de qué es lo que sabemos sobre la percepción que todos nosotros tenemos sobre cómo comunican nuestras administraciones porque resulta que sí tenemos datos datos que nos permiten afirmar la ciudadanía no entiende la administración no la entiende y cómo lo sabes bueno lo sé porque la ciudadanía lo está diciendo lo está diciendo por ejemplo en el barómetro de opinión que instauró el consejo general del poder judicial un poco después de la transición durante la transición y a los ciudadanos que entran en contacto con la administración de justicia se les pregunta su opinión sobre la justicia y pues los ciudadanos vienen a responder mira muy lenta pero es razonablemente cuánime pero donde los ciudadanos se ponen a gusto es a la hora de calificar la comunicación de la administración de justicia y entonces dicen lo siguiente esto está dicho por el propio ministerio de justicia el ministerio de justicia dice los ciudadanos españoles expresan satisfacción por el rigor y caridad de los profesionales del derecho si bien quejas por la opacidad palabra que usa el propio ministerio del discurso jurídico en concreto judicial español es más el 82% de los ciudadanos consideran que el lenguaje de los jueces y fiscales es excesivamente complicado difícil de entender cita literal de acuerdo de acuerdo con los barómetros de opinión del consejo general del poder judicial o sea que como suelo decir no es seguramente pues el órgano más izquierdoso del mundo ¿no? ¿qué más sabemos? datos de metroscopia según los datos de metroscopia con una pregunta muy semejante a la propia del barómetro el lenguaje y los procedimientos de los tribunales son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio en el 2011 nos dicen que un 84% de los ciudadanos decían no entiendo lo que está diciendo el fiscal no entiendo un 84% naturalmente eso yo cuando estoy trabajando trabajo mucho con jueces y magistrados y cuando estoy con ellos les digo un 84% significa que en ese 84% hay por supuesto médicos y médicas arquitectos y arquitectas sociólogos y sociólogas hay químicos y químicas hay cirujanos hay de todo porque si no naturalmente puede haber un sesgo de pensar bueno es que esto claro pues claro la gente que no ha ido apenas a la escuela nunca lo va a poder entender no o sea la gente que no entiende somos todos en general ¿qué más nos dicen los datos de metroscopia? ya transportados a la valoración en el mundo digital que es otro temazo nos dice que los ciudadanos han de valorar cuán difícil o fácil consideran que es una gestión online si es de tipo bancario la azul es fácil la negra es difícil comprar un billete de avión solicitar una cita médica o hacer gestiones con empresas de suministros y servicios finalmente gestiones con la administración pública daos cuenta de las rayitas negras una gestión bancaria es difícil en un 20% de los casos o dicho de otra manera una gestión bancaria es fácil en el 78% de los casos cuando detrás hay un cliente y no solo un administrado se invierte mucha energía en que sea fácil mucha esto es una evidencia no es que yo sea catalana y solo esté obsesionada por el dinero es que es evidente cuando detrás hay un interés de compra todo es mucho más fácil cuando detrás hay un cliente prisionero que es el ciudadano o ciudadana que sea más o menos fácil ya parece más flexible porque aquí lo que tenemos es que las gestiones con la administración pública son más difíciles que con las multinacionales energéticas que con los bancos que parecían un ente bastante oscuro o que compras como un billete de avión que a veces pueden significar compras significativas en cuanto al dinero que uno invierte bien aquí tenemos un informe elaborado por una consultora de comunicación prodigioso Volcán que estudió no sé si fueron 700 y pico documentos administrativos de todo tipo y de todos los niveles lo sometió a una herramienta de valoración un software de valoración de cuán claro u oscura es una comunicación y llegó a la conclusión de que el 85% de los documentos administrativos eran muy difíciles de entender para un ciudadano medio yo creo que lo más sangrante es lo que pone debajo y es los trámites habituales como la inscripción de defunción de nacimiento matrimonio o pareja de hecho la solicitud del DNI o el empadronamiento son difíciles de entender para una persona media igualmente el defensor del pueblo y otros defensores y síndicos y síndicas han puesto de manifiesto el defensor del pueblo en múltiples informes anuales ha llamado la atención a diferentes administraciones entre ellas la tributaria diciéndoles por favor les rogamos que dadas las quejas que nos llegan de la ciudadanía intenten utilizar un lenguaje más claro aquí fijaos lo que nos dice ya mucho más recientemente de este año el defensor del pueblo dice que procuren a mayor accesibilidad atención presencial porque aquí ya estábamos teniendo las quejas de una parte de la población de qué pasa ahora si no tengo internet ya no puedo hacer absolutamente nada porque ya ni siquiera tengo el recurso de ir a la oficina presencial a preguntar oiga qué tengo que hacer bueno hay este tuitero que es un activista me parece que lo resume muy bien dice veréis el texto de este aviso está escrito en una lengua alienígena para casi todos nosotros era un aviso tipo esto peor aún refleja fielmente lo que muchos ciudadanos percibimos de la administración innecesariamente compleja bueno esto a mí me parece innecesariamente complejo burocráticamente ineficiente del todo porque mi amiga lo que hizo fue llamarme a mí luego llamar naturalmente como nos decía también la presentadora pues llamar a la sobrina a la prima al primo que estudia derecho que le explicará el qué artificialmente distante porque efectivamente lo que crea este estilo es esta sensación de perdón yo no he hecho nada no de sentirse como antes comentaba un un subdito que ocurre hemos mencionado la digitalización cuál cuál es la sensación de todos nosotros los ciudadanos con la digitalización no porque bueno esto de la digitalización es muy guay y nos hace sentirnos pues muy modernos y muy innovadores y muy lo más y no podemos quedarnos atrás y oye a muerte con la digitalización no pero lo que estamos viendo es que la digitalización está construyendo una barrera todavía mayor porque los palabras siguen siendo igual de rarísimos no de invalidación del requerimiento de consideración de la declaración que dices qué pero encima en una pantalla y en una pantalla a la que además me cuesta llegar es más que si no es el explorador que soporta la búsqueda no llego a ningún sitio y cuando consigo que alguien me responda me dice ah pero con qué buscador le está usted haciendo pues con Chrome no es que Chrome no puede ser no me lo puedo creer ah no intente entrar usted con otro buscador que a lo mejor sí lo consigue cito literalmente entonces qué digitalización moderna es esta de hecho lo que sabemos es que no que está construyendo vaya una barrera superior y un sentimiento yo esta mañana lo comentaba también creo que interesante y es que todos nosotros cuando tenemos que hacer algún tipo de gestión con la administración que dices bueno venga calma hago yoga por la mañana y respiro hondo hay un amanecer muy bonito nada va a alterar mi calma yo soy una persona muy oh entonces voy a hacerlo pero ahora además lo tengo que hacer electrónicamente entonces me tengo un tranqui maldino o algo por el estilo y qué ocurre que esta estoy estoy creando una expectativa y luego es una tontería no es tan tontería pero vosotros sabéis que al hablar de ciudadanía muchas veces desde las propias administraciones se insiste mucho en los grupos vulnerables ¿no? en que hay grupos de la ciudadanía que que son especialmente frágiles porque tienen muy pocos medios económicos y no pueden pagar la calefacción que digo la calefacción no pueden pagar las bombonas de gas pues porque no entienden bien las lenguas vehiculares porque su lengua natural es el urdu y saben castellano macarrónico y euskera o catalán nada pues porque han tenido un escaso acceso a la educación y por lo tanto tienen un nivel de literacidad de poder leer cosas formales bueno por las razones que sea porque ven poco y entonces la pantalla es oiga deme la opción de que me hable la pantalla que me lea el pdf ¿no? la gente de la 11 que tiene todas estas herramientas tan interesantes que leen los pdf bueno hay muchos tipos de vulnerabilidad pero ante la administración electrónica yo creo que la administración electrónica ha conseguido que todos nos sintamos vulnerables porque todos sentimos esta sensación de ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿y ahora qué ocurrirá? y ahora esto ya lo he hecho lo he hecho bien alguien me ha dado el ok el visto bueno no ha convertido un mundo comunicativo en un mundo de vulnerabilidades y eso me parece interesante y esto es un ejemplo que ponía esta mañana que me parece extraordinario que es lo que ocurre cuando los informáticos son también los que diseñan los mensajes los informáticos y informáticas son buenísimos en lo suyo pero a veces la comunicación escrita digamos la escritura de usuario no es lo suyo ¿no? entonces ¿cuántas veces no estamos comprando algo o gestionando algo y sale un un mensaje emergente y dices yo recuerdo uno de los últimos era a partir de este momento usted irremediablemente habla finalizado el proceso de compra ¡no! no quiero que nada sea irremediable en esta vida ni siquiera el proceso de compra ¿quién loco ha diseñado un mensaje como ese? o sea seguro que como yo lo ha hecho muchas personas en el último minuto aparta el dedo y no compra pero ¿a quién se le ocurre poner irremediablemente detrás del verbo comprar? bueno pues esto es ¿quieres cancelar la reserva de tus vacaciones? cancelar sí pero si yo no quiero entonces ¿qué hago? ¿no? o sea todos devenimos absolutamente vulnerables voy acabando es un enlace en el que este señor al que seguramente conocéis porque ahí tenéis el pie de foto médico jubilado impulsor del movimiento soy mayor no idiota ¿no? entregó 600.000 firmas que no es una cifra menor en el Congreso de los Diputados pidiendo que la presencialidad siguiera siendo uno de los canales de atención para las personas en general no necesariamente solo para las personas mayores de 65 o de 70 sino para la ciudadanía en general bueno en este sentido quería hablaros un poco para bueno va ¿y qué podemos hacer? bueno pues os propongo si os parece bien hace unos meses esta revista Archiletras que tiene un director que es un periodista de esos que llaman Antefuste Arsenio Escolar me propusieron que bueno yo formo parte también del comité de redacción de la revista es una revista sobre lengua y tiene una parte científica y una divulgativa muy interesante es que hiciera un manifiesto para un lenguaje claro en la administración entonces si os parece hice un decálogo a ver qué os parecen los diferentes puntos los ciudadanos tenemos derecho a entender toda la información que nos dirige la administración ¿estáis de acuerdo? vale bien hasta aquí vamos bien dos las administraciones que se comunican con claridad aumentan la confianza de las personas y evitan la frustración ciudadana ante documentos actualmente complejos y confusos en papel y en pantalla por eso reclamamos que todas las instancias de la administración española sean comprensibles y de este modo resulten confiables ¿estáis de acuerdo? uy no no os oigo mucho ah bueno esto ya me suena mejor tres queremos que cuando la administración elabora sus comunicaciones ponga en el centro a la persona que la va a recibir es decir reivindicamos que la administración diseñe y elabore sus procesos comunicativos pensando en cómo facilitar la lectura y la comprensión de los ciudadanos para que así podamos usar usar esa comunicación pues pagar la multa usar esa comunicación pues no yo no estoy de acuerdo con esto que usted me está diciendo que tengo que pagar ¿no? es decir poder utilizar nuestros derechos y nuestros deberes usar esa comunicación de forma efectiva porque dejadme que haga este paréntesis recordad que al inicio hemos comentado ¿no? los documentos que nos llegan desde la administración no son documentos que se agotan en sí mismos generalmente son documentos para que nosotros hagamos algo entonces bueno no solo necesito leer necesito leer y entender qué es lo que esperas que haga vale vamos a ver la cuatro reclamamos una comunicación administrativa más fácil de entender es decir más clara más cercana menos impersonal y menos pomposa y más amable menos jerárquica y amenazante ¿qué os parece? esta es buena ¿no? porque bueno porque bueno porque bueno pero ¿qué es esto? cinco pedimos que los trámites administrativos electrónicos sean fácilmente localizables en las páginas web de las administraciones y que esos mismos trámites incorporen instrucciones claras y accesibles de cómo llevarlas a cabo los ciudadanos tenemos derecho a que el servicio que hemos de usar proporciona información clara comprensible y precisa sobre la tarea que hemos de cumplir también durante los pasos de su realización no aquello que pero lo estoy haciendo bien estoy llegando donde tengo que hablar porque mirad la primera frase pedimos que los trámites administrativos electrónicos sean fácilmente localizables en las páginas web de las administraciones una de las de las cuestiones que a veces hacemos notar cuando trabajamos en equipos con equipos administrativos es cuando el documento dice si usted no está de acuerdo puede expresar su desacuerdo a través de nuestra página web www.ayuntamientodebarcelona.cat y tú dices pero dónde se siente buscando a Wall-E y así es todo si usted quiere tener más información sobre cómo conseguir ayudas para la rehabilitación de edificios busque nuestra página web y tú ya pero hombre ayúdalos un poco ¿dónde está? yo que sé pues estará debajo de ¿qué? ¿gestión del patrimonio? no ¿distrito? puede bueno pero ayuda y entonces llegan a la conclusión uno que te dice yo sé dónde está ah ¿cuál es? dices pero no lo pongas ¿por qué no? y entonces te dicen porque no es evidente que dentro de un año siga siendo ahí y entonces nos comprometemos a algo que igual no es verdad dentro de un año mátame camión o sea esto es lo que quiere decir de hombre no me digas W o W pum 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 ayuntamiento de Madrid suerte hombre esto no es serio y necesitamos más información sobre lo que está ocurriendo por el camino porque a veces como sabéis lo estamos haciendo con pantalla geogarizada con pantalla geogarizada que de repente no tengo cobertura en mitad entonces salgo fuera a la terraza vete a la terraza vete a la terraza que se me ha quedado colgado pero lo has hecho o no no lo sé bueno todo eso quería decir ¿estáis de acuerdo por cierto? vale bien seis la ciudadanía no es homogénea no somos todos iguales sino diversa y esa diversidad incluye diferentes tipos de vulnerabilidades y capacidades y discapacidades por eso necesitamos una administración cuya comunicación sea accesible adaptativa e inclusiva y que deje de ser una barrera burocrática ¿también esta? ¿sí? vale irreversible siete la administración tiene que elaborar su comunicación hacia la ciudadanía pensando también en personas acostumbradas a solucionar sus asuntos a través de dispositivos electrónicos especialmente teléfonos móviles eso significa que los procesos y mensajes de los servicios digitales de la administración deben ser fáciles de usar y lo más intuitivos posibles es decir seguir algunos principios de usabilidad no todos pero hombre algunos ¿no? ¿qué os parece esta? bueno ya van quedando menos ocho queremos saber de un solo vistazo esto atiende al aspecto de los documentos si podemos hacer los trámites telemáticamente si podemos solucionarlos por vía telefónica o si es necesaria nuestra presencia en una oficina de la administración y reclamamos nuestro derecho a realizar cualquier procedimiento y trámite administrativo también de formano digital pedimos que la omnicanalidad de la que nos están hablando las administraciones más guays incluía la presencialidad ¿estáis de acuerdo? vale nueve los ciudadanos queremos tener la oportunidad de participar en los procesos de creación y de evaluación conjunta Juan Carlos dedicado que me lo estabas preguntando en los procesos de creación y de evaluación conjunta de los documentos administrativos dirigidos a la ciudadanía y por extensión también en los procesos de comunicación que tengan como destinatarias a las personas queremos participar y yo creo que este punto como en este foro me digáis a esto que no la verdad es que me vais a confundir o sea entiendo que sí ¿no? vale pues ya última entendemos que la administración debería ofrecer un modelo de comunicación clara que sirva como modelo y ejemplo de buenas prácticas comunicativas para las organizaciones privadas o sea que los bancos dijeran hostia hay que ponerse las pilas mira lo que están haciendo y no al revés de wow mira lo que están haciendo las compañías telefónicas qué tipo de mensajes más claros envían nosotros tendríamos que hacer algo semejante ¿qué os parece? bueno pues si estáis de acuerdo si queréis hay un movimiento Change Change por el derecho del ciudadano y ciudadana a que la administración le comunique todo el lenguaje claro que se puede firmar si queréis bueno y hasta aquí lo que quería compartir con vosotros ahora si queréis conversamos muchas gracias es que rique es asco muchas gracias Estrella me ha encantado me ha encantado sí bueno ahora 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 nos ha encantado así que bueno animaros a que le preguntéis lo que os pulule por la cabeza ya sé que cuesta un poquito al principio luego se amontoran todas las preguntas al final así que bueno yo os animo a que levantéis la mano y le preguntéis ¿alguien se anima para empezar? ah sí madre mía qué sorpresa a ver sí hola por lo que yo he visto hasta el momento y en los procesos en los que he estado involucrada que empiezan a ser unos cuantos lo que funcionan mejor son los equipos multidisciplinares porque no no es fácil que alguien o sea sabemos que en algunos ayuntamientos por ejemplo en el de Barcelona en los grandes a veces y aquí seguramente también por ser bilingües hay algún tipo de profesional al final que echa un vistazo al documento y que seguramente comprueba que no haya errores de ortografía o errores de bulto en la puntuación o que en una de las lenguas cooficiales no se haya trasvasado una estructura que en realidad no es patrimonial y que y que por lo tanto es algún tipo de barbarismo pero esa persona no está capacitada para no está capacitada no porque no sepa sino porque no tiene la legitimidad para hacerlo para poner en duda que el primer párrafo aluda a una ley cuando pues probablemente esa ley o la referencia a esa ley podría ir al final del documento o inclusive en una letra más pequeña esto no lo puede hacer esa persona para eso necesitamos tener al equipo jurídico ahí o que alguien diga esa misma persona tampoco puede decir por sí misma oye pero aquí yo diría que estamos diciendo de dos maneras diferentes que parecen dos cosas distintas lo mismo porque estamos diciendo esto me lo encuentro ahora en los documentos del ministerio de justicia la persona demandada tendrá que ir con un abogado y a continuación la persona demandada tendrá que ir con un letrado barra A y dices ah pero hay un letrado y un abogado no si es lo mismo y por qué le llamas de dos maneras diferentes eh porque sé sinónimos y dices ya pero es que no se trata de mostrar los muchos sinónimos que tú sabes sino de buscar justamente la univocidad la no ambigüedad la claridad prístina en quién es el referente no bueno esto no lo puede hacer un única persona al final diciendo oye que aquí estáis diciendo dos maneras diferentes porque esto no lo no lo hemos redactado nosotros lo ha redactado asuntos sociales entonces por eso creo que para que no sea un maquillaje final que yo creo que es la idea que alguna gente de manera un poquito bueno normal ingenua puede tener nada claro lo de comunicación clara es hombre que no haya un desparrame de mayúsculas que además la RAE nos dice que no tienen que estar o que los párrafos no sean muy largos y que no haya faltas de ortografía ¿no? no 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 es algo mucho más profundo si lo queremos hacer seriamente por ejemplo es poner en duda que tengamos que escribir lo mismo en papel y en pantalla ¿cómo? ¿estamos seguros de que vamos a escribir lo mismo? este párrafo de seis líneas lo vamos a pasar a la pantalla no ni hablar no porque no lo va a leer absolutamente nadie entonces esto lo tenemos que repensar para repensarlo necesitamos poner en línea a muchas áreas de un municipio por ejemplo de un ayuntamiento eso es un trabajo potente que sacude mucho toda la estructura pero precisamente porque la sacude mucho también tiene la capacidad de transformar mucho no sé si me estoy explicando entonces me dices ¿qué perfiles tiene que haber allí? en estos equipos tenemos todos los perfiles tenemos por supuesto el área jurídica tiene que estar representada así que un jurídico tiene que estar bien y tiene que estar alguien de sistemas porque si no al final acaban bloqueando todo la gente informática porque dicen bueno vosotros podéis inventaros que vais a poner aquí un unicornio de colores en cada sobre pero esto luego la máquina no lo soporta así que dejaos de decir cosas raras entonces tiene que haber alguien que desde el principio diga cuáles son las limitaciones de los sistemas informáticos de ese ayuntamiento tiene que haber alguien del área del cual se expide tiene que haber alguien de comunicación de comunicación muchas veces el perfil es periodismo fenomenal los periodistas saben mucho sobre estructura lingüística déjame que te diga que a veces sí y a veces menos tiene que haber alguien de diseño para que nos diga hombre pero es que si hiciéramos un espacio en blanco entre esta información y esta la persona solo con un vistazo vería perfectamente que la información privilegiada que estamos destacando es esta entonces necesitamos estos equipos multidisciplinares si lo que no queremos es simplemente hacer un maquillaje que no está mal la gente general con el maquillaje está más mona pero no es una transformación para la transformación necesitamos equipos interdisciplinares a ti yo lo primero agradecerte creo que ha sido una expresión muy clara y me ha encantado también y yo quería sobre todo sobre la parte del decálogo cuando comentabas lo de la participación ciudadana porque claro el equipo multidisciplinar por supuesto que está muy bien como hemos hablado a la mañana dentro de la administración hay que trabajarlo pero claro aún así yo creo que es fundamental el chequeo ciudadano que es algo que yo creo que incluso en procesos que se tratan de trabajar muy bien se olvida y entonces parece que como lo hemos revisado desde muchas áreas y muchas miradas y luego claro cuando llega el ciudadano ese proceso administrativo esa carta esa comunicación yo quería saber en tu experiencia en el asesoramiento que has hecho con distintos ayuntamientos ministerios y tal bueno si hay ejemplos de que efectivamente eso se hace es decir si al final de alguna manera se chequea con ciudadanos y ciudadanas en que al final esas comunicaciones o esos procesos realmente funcionan o de qué manera se puede hacer sí lo que yo he visto hasta el momento son test de usuario en grupos de focus group de pasarle a la gente mientras estamos elaborando antes por supuesto de publicar nada es bueno venga vamos y generalmente tengo que decirte que yo creo que ha sido tirando de amigos oye pues yo llamo a mi primo tú llama a no sé quién que son ciudadanos y ciudadanas pero que bueno pues venga que sí que se vendrán un rato aquí con nosotros les entregamos los documentos les pedimos que valoren cuál crees que entienden mejor cuáles no y también tenemos algunas sorpresas interesantes sí esto va un poco en relación a tu consulta bueno yo soy responsable de lectura fácil de Euskadi una entidad de la comunidad autónoma vasca introdujimos el concepto de la lectura fácil pero ahora todo lo está llevando casi más hacia el lenguaje claro hacia el conjunto de la ciudadanía más allá de la lectura fácil que está enfocada en colectivos vulnerables como tú has dicho con ciertas discapacidades etcétera así como en la lectura fácil para que un documento sea considerado como tal tiene que estar validado y testado por personas usuarias como organización en el caso del lenguaje claro nosotros que trabajamos en este caso para el entorno de Bilbao o para la educación rural de Iskadi que tienen planes de lectura fácil de lenguaje claro que hace ya varios años en proceso lo que nos damos cuenta nosotras siempre es que lo que realmente funciona para que las áreas direcciones bien de la diputación o bien del ayuntamiento se pongan las filas es ese testo con usuarios es decir nosotros trabajamos con usuarios durante el proceso de mejora de los documentos pero también a veces a posteriori esto que estáis mandando a la ciudadanía la ciudadanía lo entiende hacemos poco groups con ciudadanos elegidos al azar de diferentes perfiles de situaciones y cuando llega el resultado de lo que tú creías que se entiende y que además te habías puesto interés en que se mejore el tal todavía no se entiende o eso tan bonito que querías hacer es tan bonito que al final me estresa el documento y bueno todas estas cosas que van saliendo en esas sesiones de validación de documentos es lo que a la administración y a los que redactan esos documentos les tocan el corazón pues es que si me lo están diciendo el profesional que no funciona vale entonces sí voy a dar una vuelta igual el profesional se lo hemos dicho es decir esto no va a funcionar pero no te hacen de todo caso es decir comparto totalmente la idea y me des de usuario no sé todo el mundo igual da por supuesto que una máquina de la OTA o procesos en internet etcétera eso para saber que va a funcionar hay que probarlo con la gente con los documentos y las informaciones que tendrías exactamente exactamente las pruebas de usuario deberían ser obligadas sí 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 Juan Carlos si yo recibo un documento no entiendo nada a donde voy a protestar ya aquí le digo que no voy a no lo puedo rellenar porque no porque no lo entiendo y se lo tengo hoy en día no a mí no a mí no a mí no bueno yo tengo unos amigos en el País Vasco en concreto en una ciudad déjame que recuerde Vitoria Gastel que seguro que tienen respuesta para eso porque a mí se me ocurre que claro se pueden plantear por ejemplo nosotros descubrimos cosa que no sabíamos que la sindicatura del pueblo es así como se llama ahora de Cataluña tenía recogida cantidad las tenía recogidas pero no muy sistematizadas fíjate tú cantidad de quejas de ciudadanos y ciudadanas de Cataluña respecto a la incomprensión de procedimientos pero ellos no las habían como categorizado como problemas en la comunicación sino más bien problemas en el procedimiento o sea estamos aplicando una nueva ley que el Estado nos obliga y la gente no sabe cómo tiene que hacer pero por el camino la gente lo que te está diciendo es no he entendido lo que vosotros me estáis diciendo que tengo que hacer ¿me explico? entonces la sindicatura no había puesto como el etiquetaje de un problema de comunicación entonces quizá una de las cosas bueno no tú no me estás preguntando por qué tiene que hacer la administración sino qué tiene que hacer la persona en concreto yo creo que es rondinar protestar sí ¿delante de quién? pues delante aquí tenéis un síndico y una síndica una síndica una síndica bueno pues podemos seguro que tenéis también un buzón de sugerencias del ayuntamiento bueno pues eso también se puede decir se puede escalar un poco más y meterse en redes y no sé está la síndica mira sí bien estupendo bien de traducción y interpretación esto es interesante porque desde el ayuntamiento también una de las de las vetas más importantes de información de dónde tenemos los puntos de dolor en la comunicación administrativa ¿no? los puntos de dolor o sea qué es lo que la gente no entiende y que que nos lo diga la propia sindicatura porque ellos ya tienen localizado donde la gente necesita un traductor que los salve o sea que no vamos en la oscuridad total a la hora tampoco de renovar ciertos procedimientos desde el punto de vista de comunicación y sobre todo de simplificación del procedimiento que insisto es una parte de la comunicación clara muchas veces es la reingeniería del procedimiento porque a través del análisis de la comunicación descubrimos que el procedimiento es redundante o es incoherente en muchos momentos la auditoría se llama así la auditoría de la comunicación nos permite ver que hay inconsistencias de manera muy profunda en el procedimiento por lo tanto un auténtico proceso de comunicación clara lleva a veces a reingeniería de todo el procedimiento esto lo hemos visto en múltiples ocasiones pero bueno esa información es muy valiosa quiero decir las veces las que tenéis que hacer de traductor el ayuntamiento sabe lo que ha hecho es que muchas veces lo reconocen pero si es tan excusa del problema es que no nos deja modificar es que no nos deja adaptar el texto a lo que ha dejado el ciudadano es que y bueno pues gracias a estas iniciativas yo creo que va a acabar un poco la idea de que es necesario avanzar en este sentido y nosotros ponemos votas a las pues y comprensiones ayuntamiento vosotros sabréis ahí lo dejo estrella sobre las razones que llevan a que a que no se produzca la comunicación clara tú hablabas también de la tradición de algunos países tradición democrática que hay unos dos vamos a la zaga no hablabas de que se nos trata quizá a veces como súbitos no tanto como ciudadanos y ciudadanas pero puede haber también confusión respecto a lo que es un lenguaje vulgar o impreciso con un lenguaje claro y puede haber también un miedo a una pérdida de poder si utilizo una comunicación clara por parte de algunos ámbitos sí a ver indudablemente cualquier comunidad de práctica cualquier comunidad profesional voy por partes y espero no alargarme mucho y si me alargo mucho me pegas un colazo así cualquier comunidad profesional desarrolla su propia terminología y sus propias rutinas maneras de expresarse esto es evidente y no es malo o sea cada campo de conocimiento necesita tener sus palabras precisas para denominar las cosas o sea si los oncólogos y oncólogas se ponen a hablar entre ellos no te enteras en cambio normalmente si uno va a la visita de un oncólogo o de una oncóloga y te tienen que explicar algo hacen un un cierto esfuerzo para que entiendas qué está pasando ahí sin necesariamente tratarte de idiota sin bueno usted tiene una cosita que es como un bultito oye perdona ¿no? es que esto es interesante esta mañana también se lo decía a los profesionales del ayuntamiento es interesante como el personal sanitario ha hecho un esfuerzo en las últimas décadas para decir pues cuánto sabe cuál es su nivel cómo puedo acercarme le voy a contar un cuento le voy a decir cosas rarísimas que no va a entender cuál es el punto intermedio etcétera bueno a lo que iba cada comunidad tiene su propia terminología y sus propias rutinas entonces tenemos una comunidad muy potente que es la comunidad jurídico administrativa ahora lo que os voy a decir es como un poco perdonadme si me pongo así como de profa de universidad pesada pero si uno lo piensa y yo en eso he tenido que pensar mucho ahí tenemos a los abogados y abogadas a los jueces fiscales y magistrados o sea gente con mucho poder a los registradores a los notarios y notarias los fedatarios tenemos a los procuradores y tenemos a todo el campo de la administración o sea es mucha gente y es mucha gente que lógicamente se retroalimenta entre sí y además porque es históricamente un discurso secular o sea digamos las leyes de hecho están ya en el código de Hammurabi en el siglo XVIII XIX antes de Cristo ya hay códigos lenguaje legislativo como es tan secular se ha ido como convirtiendo y esto que digo es porque quiero decir es construcción propia pero de verdad creo que va así se ha convertido en el modelo de lengua formal me voy a explicar a mí me llaman desde desde el área de seguridad informática de la primera de la primera entidad financiera de España que son los ingenieros de telecomunicaciones o sea gente listísima no hace falta ni decirlo me llaman porque una normativa que es la de cumplimiento obligado para los treinta y tantos mil trabajadores y trabajadoras de la entidad no la cumple nadie y me dicen es que sospechamos que no se entiende muy bien y entonces yo la miro escrita en verdad gana 8 pdf como para matar a alguien en fin y me quedo así digo bueno a ver empecemos que quiere decir esto de en caso de que ya es el primero y me dicen hombre que si un empleado una empleada se tiene que levantar estando con un cliente se tiene que levantar por lo que sea intente que no no haya documentación encima de la mesa digo y por qué no lo decimos así y entonces es interesante ellos se habían quitado el gorro de ingeniero que es con el que hablan porque la cpu el pdf y se habían puesto un gorrito de tengo que escribir una normativa en tanto en cuanto porque la normativa va a describir así o sea existe una especie de modelo inmanente de cómo deben escribirse las normativas y todo lo que suene a código legislación regulación administración me estoy explicando que tiene que ser pomposo hay una especie de emulación y o sea yo paso mucho tiempo intentando explicar que el español formal claro formal riguroso científico claro la gente de Atapuerca haciendo divulgación me va a discutir alguien que aquello es complejo en datos denso en datos va a discutir alguien que aquello es científicamente irreprochable aquello se entiende perfectamente y por qué tenemos que empezar cualquier otro texto diciendo en tanto en cuanto en virtud de por qué y la gente lo que te dice es yo que sé y esa gente tan listísima que fueron los que hicieron aquella normativa que no la normativa 66 todavía me acuerdo que no había quien cumpliera porque no había quien la entendiera era interesante cómo habían hecho el cambio de gorrito o sea bueno pues ahora soy ingeniero pero que tengo me han pedido que escriba esta normativa por espera en tanto en cuanto y por la presente así firmo doy fe pero tío que te has fumado para hacer esta normativa lo mismo y es esta idea extraña de qué es una lengua formal cuál es el nivel os he contado un rollo pero veis por dónde voy y parece que si no es así no tiene legitimidad eso es por lo tanto esto no no sé y lo de la pérdida de poder que haya colectivas que se aferren un poco sin duda sin duda hay quien digamos en el momento en que se establece una especie de lengua sacerdotal a la que solo acceden los iniciados pues los iniciados se sienten muy satisfechos de decir espera que te traduzco esta notificación esta cédula que el nombre ya lo dice todo te la traduzco no lo que tienes que hacer es nada básicamente recoger el regalo ¿te imaginas? en definitiva recoger el regalo es que es muy bueno sí, sí, sí pero yo creo que la gente en general ahora voy a romper una lanza por algunos de ellos porque trabajo con algunos de ellos y estos quieren a propósito que no se entienda nada que es que lo rebuscan que es que así yo tengo que decir que digamos los profesionales del espacio público es decir jueces y juezas magistrados magistradas fiscales y fiscales mujeres no no es tan evidente que todos piense en eso no yo creo que muchas veces sí se sienten como defensores de que el ciudadano o la ciudadana que está ahí entienda que está pasando por ejemplo en un juicio no digo todos no pues habrá como todo de su padre y de su madre pero digamos creo que es esta idea de hacerlo enrevesado la he visto más en el caso de los abogados que en el caso de o sea por supuesto escriben rarísimo pero no no creo que sea solo tanto habrá un porcentaje que seguro que es para mantener su idea sacerdotal de yo de esto sé mucho y por lo tanto no vas a entender nada pero eso lo he visto más en la búsqueda deliberada de la ambigüedad ambigüedad deliberada por parte de los abogados o también habrá abogados en la sala que me van a matar pero también de el peso y que me dicen claramente si no lo hago muy largo el cliente no va a creer que he trabajado y que merezco el dinero que estoy proponiendo para este informe y por lo tanto esto va a peso aunque sea de manera inconsciente a palabra exacto ¿alguna cuestión más? ¿qué pasa con las con las respuestas que se dan a las demandas que se le hacen a través del 010 y todo esto es decir en la medida que una ciudadana ciudadano llama 010 y hace una sugerencia o una demanda oigan miren este seociediodón nos está ocupando toda la acera y cuando pasamos vamos me despeina y la leche entonces tiene o sea la ciudadanía tiene derecho o debería de tener derecho a que después de que se hace el trabajo o lo que sea o que no se realiza oiga a usted ya le han dado respuesta a esto que a una respuesta ¿no? a una respuesta a que no satisfecha por lo que por lo que hemos realizado pues que interesante si si lo entiendo creo creo haber entendido me parece muy interesante yo no tengo la respuesta porque no he trabajado nunca con el 010 digamos pero seguramente nuestros colegas de la ayuntada hombre exacto exacto o sea saber que ha pasado que ha pasado eso es ¿me han levantado la mano? si hay una empatía que decías es una es una anécdota de ayer de un caso personal mío fui a los coluncios con la pequeña el sábado había varias varias parolas fundidas y hice una aportación en el informe ciudadano de que estaban fundidas el sábado a la tarde y ayer a medio día me llamó el personal se identificó de electricidad y me dijo que ya había me llamaron por teléfono a mi móvil y ya había me quedado en el espacio y que no era una cuestión de que se hubiera fundido la luz ni que se hubiera estropeado sino que había un robo de cable y por eso no funcionaba mientras que ya lo tengo puesto que emoción esto es Europa estoy estoy admirada estoy admirada muy bien muy bien sí sí fenomenal está aquí la responsable madre mía estamos todos no puede caer ahora soy la responsable en el sentido de coordinar que en el ayuntamiento y en el ayuntamiento tenemos desde planimetistas hasta enterradores o sea somos como de 18 empresas que hacemos un montón de cosas diferentes y que hay una estructura muy potente por detrás para la comunidad evidentemente hay personas y formas de organizar la gente que se organiza a la mejor y además el trabajo contesta hay otros que trabajan mucho y luego no llegan a contestar entonces a veces no se ve y otras personas no contestan o no contestan a lo que se nos o no contestan hay de todo es verdad que intentamos que hay un equipo trabajando para contestar para ver la forma que se se preguntan a las personas porque eso nos ayuda a buscar información pero si hay muchas preguntas sobre las podas pues la política de podas de sentimiento luego puede buscar una de las que se dan pero bueno en principio decir que también es un tipo de desgracia que también todos los que dicen que están contestando no toda la respuesta a la semana en el caso de los que no 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 que bueno que bueno esa impecable servicios eléctrico a tope ya habíamos que hago un sordo bueno vamos a ir cerrando no sé si os queda alguna preguntita si venga pues la última os parece gracias ¿por qué por qué ibas diciendo los años es innecesario yo creo que en general vamos hacia adelante en el sentido de que pues hoy estamos aquí reunidos hablando de comunicación clara muchos años después es verdad voy por partes lo del ministerio de justicia por ejemplo que se presentó en 2011 yo creo que en el mismo 2011 hubo cambio de gobierno una de las constantes de los cambios de gobierno por lo menos en el gobierno estatal es cualquier cosa que haya hecho mi precede mi precede predecesor predecesor gracias si es de otro color político por buenas o malas que sean yo me lo cargo esto no va a seguir hay iniciativas excelentes que quedan bloqueadas inmediatamente porque vienen del enemigo el hecho es que esta que parecía una iniciativa buena quedó en pausa modo pausa bueno se firmaron pactos de estado para la mejora de la justicia para la modernización las firmas de documentos o sea aquello que se suele decir el papel todo lo aguanta y todo el mundo nos reunimos y ya está aquí lo que se necesita es inversión de dinero también entonces ahora en parte por el hecho como comentaba esta mañana de que a justicia llegó parte del equipo anterior de que en 2011 estaba en el equipo de justicia se ha vuelto a poner en marcha esta idea de ir empujando hacia una renovación de la justicia digitalización de la justicia renovación modernización del lenguaje claro por el camino no obstante pues se ha hecho un libro de estilo de la justicia que a veces los propios juristas no conocen mucho pero con el sello de la Real Academia junto con el Consejo General del Poder Judicial aprovechando que el director de la academia ahora es un catedrático de derecho administrativo en ese libro de la justicia ya se habla así del fracaso comunicativo de la justicia y se indica una serie de recomendaciones que coinciden pues con las recomendaciones que hemos visto de Europa más o menos desarrolladas etcétera con la necesidad de mantener un cierto orden de que no sea demasiado ampuloso bla 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 o sea por lo menos la idea de que la ciudadanía tiene derecho a entender de que es necesario que busquemos un lenguaje menos engolado eso ya es cada vez menos discutible eso se nota mucho en la escuela judicial a donde cada año llegan nuevas levas de jóvenes que han aprobado la oposición para ser jueces y juezas y ya nadie siempre hay gente muy recalcitrante pero en general nadie discute que la ciudadanía tiene derecho a entender esto ya nadie lo dice abiertamente o sea creo que ha sido una labor de goteo bastante agotadora pero el goteo va permeando un poco va permeando un poco y creo cada vez más que los ayuntamientos y los equipos de gobierno más comprometidos con el desarrollo de modelos democráticos ven la necesidad de esto está cada vez más como suele decirse como un tema en la agenda esto también lo veo por ejemplo con artículos que van saliendo en medios como El País hace 10 años cuando sacamos algún artículo relacionado con esto pues era una fricada un poco aislada ahora hay muchos que tienen o bastantes que van saliendo en relación con por qué me escribe esta institución tan raro cuántos procedimientos o cuántos movimientos hay por medio ya para intentar que esto sea diferente bueno algo se mueve algo se mueve bueno todo el mundo a firmar no nos va a dar tiempo pero si tenéis la oportunidad meteos en internet y poned 7.000 usuarios videojuegos empresa videojuegos británica a ver qué os sale y con esa historia que os la voy a dejar de regalito os vais a dar cuenta lo importante que es leer bien los documentos porque uno puede llegar a vender su alma al diablo literalmente literalmente esta empresa introdujo una cláusula y 7.000 personas la firmaron un aplauso muy fuerte para Estrella Montesli por favor gracias gracias aplausos gracias 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 por ver el video.